Un ratito, concretamente a las once y media de la mañana, Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se va a reunir con los responsables de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria para analizar la situación de incertidumbre y preocupación que atraviesa el sector tras el importante incremento de los costes de producción. A ese encuentro van a acudir, entre otros, representantes de asociaciones de supermercados, distribuidores y miembros de organizaciones agrarias y ganaderas tras las últimas protestas que han protagonizado estas últimas, los agricultores y los ganaderos, que denuncian una situación insostenible. Para hablar de estos problemas, hemos invitado a estar hoy en el programa a Juan José Álvarez, que es el director de ASAJA, de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Juan José, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión con el ministro? Bueno, pues nosotros lo que esperamos son soluciones, soluciones a los graves problemas por los que estamos atravesando en este momento, principalmente por los incrementos de los costes de producción que están acuciando al sector y con estos incrementos de costes pues así no se puede producir, no podemos producir por debajo de estos costes y en pérdidas continuamente. Es uno de los planteamientos que ya hicimos en su día antes de la pandemia, que como recordarán los oyentes, ya estábamos en la calle y estamos en este momento en una situación una tormenta perfecta de cosas que nos están ocurriendo y, bueno, pues hace falta un plan de choque por parte del Ministerio de Agricultura, también implicado con otros ministerios, porque yo creo que es una cuestión de estado en este momento la que tenemos en el campo español. Si nos ceñimos a las cifras que tengo encima de la mesa, que son escalofriantes, en el último año los piensos para el ganado se han incrementado un 30%, un 48% los abonos, un 33% el agua, un 46% los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero, un 270% la electricidad, claro, todo esto lo tienen que sumir ustedes, más, me imagino, el alza de las cotizaciones sociales por la subida del salario mínimo, que suponen casi un incremento del 30%. Claro, si sumamos todo esto, las cuentas no cuadran, ¿no? Efectivamente, las cuentas no pueden cuadrar en ningún momento con esta situación y entonces es complicado producir de esta forma. Efectivamente, estamos viviendo también un momento especial y crítico en nuestro país con los incrementos de costes a todos los ciudadanos, pero quizás son más acuciantes en el sector, como ya lo veníamos reclamando y lo veníamos sufriendo desde hace un tiempo, ¿no? Por lo tanto, hace falta medidas urgentes que puedan paliar esta situación, porque nosotros queremos seguir produciendo, queremos seguir abasteciendo a la población, pero todo tiene un límite, hemos sido un sector crucial y esencial durante la pandemia y así nos lo reconocieron. Hay que ayudar a este sector que da a alimentar todos los días a los ciudadanos con esta seguridad alimentaria que, además, estamos llevando a cabo con ellos y, por lo tanto, no podemos olvidar a este sector y dejarle de lado. Bueno, y hemos conocido, además, y esto lo añado para que lo sepan los oyentes, que el IPC, el índice de precios al consumo, se ha disparado hasta el 5,6% en noviembre, que es la tasa más alta de los últimos 29 años, con lo cual las cosas no tienen pinta de mejorar, sino de, en el mejor de los casos, seguir igual o en el peor, pues eso, empeorar también. Esta reunión con el ministro es fruto de la presión que han estado ustedes ejerciendo con las concentraciones y las movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, esta reunión es una reunión que ya venimos solicitando desde hace ya casi un mes por situaciones en las que estábamos viviendo, justo antes de anunciar incluso las movilizaciones. Y esta reunión nos ha producido hasta el día de hoy, en el día de hoy, que nos va a convocar a toda la cadena alimentaria. No solo a los productores, que somos nosotros los productores. En el caso de la Saja, esta reunión la venimos solicitando desde hace casi un mes. Y hoy ha convocado a toda la cadena alimentaria. Creemos que, bueno, pues debería haber tenido la deferencia de haber convocado solo a las organizaciones agrarias, que somos las que lo convocamos desde hace tiempo. Porque, claro, no son los mismos los problemas que planteamos desde la producción a lo que pueda tener la industria alimentaria o la distribución. Efectivamente, somos todos los eslabones de la cadena. Pero nosotros somos el eslabón en este momento más perjudicado y más débil. Porque, efectivamente, como comentabas, hay un incremento del IPC. Los consumidores van a pagar los productos más caros. Pero nosotros no podemos repercutir los incrementos de costes en el precio que recibimos como productores. Por lo tanto, el eslabón más débil somos nosotros. Aquí lo justo sería una ley de cadena alimentaria en la cual hubiera un tercio para el productor, un tercio para la industria y un tercio para la distribución. Eso sería lo justo. Pero al día de hoy, eso no es así. Bueno, el hecho de que el ministro haya convocado a todos los sectores, y es verdad lo que usted dice, Juan José, que es nosotros somos el eslabón más débil, los agricultores y los ganaderos, porque luego sabemos que los precios se van incrementando según van pasando los productos a las cadenas de distribución, a los grandes supermercados, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que hay intención por parte del ministro de difuminar el problema de alguna forma? Bueno, yo espero que el ministro se comprometa de verdad con el sector y no nos difumine y no nos dé una larga cambiada en la reunión, que se dice en el argot taurino. Nosotros lo que queremos es que de verdad ponga una solución, que el ministerio se moje en esta situación, que integre y también lleve a cabo con otros ministerios esta negociación, puesto que no solo estamos hablando, como decíais, de los costes de producción agrícola. Tenemos en Ciernes una reforma laboral que nos perjudica, que perjudica también mucho como empresarios agrarios, porque la reforma laboral en Ciernes hace que quieran reducir la temporalidad. Y en el campo esto es una aberración, por ejemplo, cuando los contratos que hacemos son de campañas y contratos temporales. No podemos hacer fijo y discontinuos y fijos tal y como quieren en el Ministerio de Trabajo. Luego hay otra serie de ataques por parte de otros ministerios, el Ministerio de Consumo, que si no se puede comer carne, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica, el problema que tenemos del lobo en las comunidades autónomas y en el tema de la ganadería, que es de verdad una aberración. Y, por lo tanto, soluciones por parte del Ministerio de Agricultura, desde luego, y también integración de otros ministerios para esas soluciones. Bueno, soluciones que pasarían, ¿por qué? ¿Por un precio especial, por ejemplo, de los combustibles para los agricultores? Estoy pensando por un mayor proteccionismo del producto nacional, que muchas veces se ve atacado de alguna forma por productos que nos llegan de fuera y que son más baratos en el coste de producción. Bueno, en primer lugar, lo que hay que poner en marcha es la nueva ley de la cadena alimentaria, para que de verdad no podamos vender por debajo de estos costes de producción y vender a pérdidas. Eso, en primer lugar. Y luego hay medidas de carácter fiscal, de reducciones fiscales, medidas de ayudas al sector que podían paliar esta serie de efectos que estamos teniendo. Pero yo creo que el Ministerio es el que tiene que ponerse en marcha y, bueno, también nosotros estamos dispuestos, desde luego, a colaborar en todo lo que podamos, pero que se pongan en marcha. Y, bueno, aquí no se trata de bajar el gasolio, porque es una situación que es complicada. No se trata de bajar los fertilizantes, porque la situación que estamos viviendo en todo el mundo con el tema de producción de gas hace que repercuta eso. Pero sí habrá que amortiguar de alguna forma este incremento. No sé si son medidas fiscales, medidas financieras o medidas de otro tipo, pero que el Ministerio tiene que ayudarnos, eso está claro. Ustedes ya hicieron una serie de movilizaciones a principios del año pasado, de 2020. Se crearon unas mesas de trabajo que no han dado de momento, por lo que parece, demasiado fruto. ¿Son ustedes optimistas con respecto a la reunión de hoy, teniendo en cuenta los antecedentes? Pues el año pasado se constituyeron cuatro grupos de trabajo y las reuniones durante todo este tiempo desde que nosotros empezamos a movilizarnos han sido poco fructíferas, muy poco fructíferas. Y, por lo tanto, lo que sí esperamos es que ahora se lo tomen en serio y que haya grupos de trabajo que no se queden grupos de trabajo que sean innecesarios, sino grupos de trabajo que aporten estas soluciones y que se trabaje de verdad con nosotros, con el sector, y que de verdad ya nos tomen en serio una vez. Porque si no, lo que está claro es que las convocamos a movilizaciones no para fastidiar a la ciudadanía, no para fastidiar a la población, pero coincidiendo con la huelga de transportistas, nosotros tenemos pensado salir a la calle y en estos días no hay un plan de choque efectivo para el sector. Así que están... Uy, se nos ha colado un hilo musical. Bueno, nos quedamos sobre todo con este último anuncio que ha hecho Juan José Álvarez, que recuerdo que es el director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Si de la reunión de hoy no sale algo concreto, no están dispuestos ni los agricultores ni los ganaderos a dar más plazos, digamos, más plazos largos a los diferentes ministerios para salir a la calle y movilizarse. Creo que hemos recuperado la comunicación con Juan José Álvarez. Decía yo que no están ustedes dispuestos a seguir esperando más. Es decir, si no hay acuerdo hoy o si no ven ustedes más o menos que hay una cierta voluntad en esta reunión de hoy con el ministro de solucionar los problemas, vamos en muy corto plazo de tiempo a más movilizaciones, ¿no?, sobre todo de cara a Navidad. Así es, así es. Además ya, de hecho, se está movilizando el sector. En algunas comunidades autónomas ya lo estamos viendo. En Cantabria ya ha salido el sector ganadero. Aquí en Madrid el otro día vino el sector de frutas y hortalizas. En Extremadura el día 2 salen a la calle de momento vamos a salir en los territorios y luego tendremos que hacer una concentración en Madrid, pero vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en estos días, a ver si tienen sensibilidad con nosotros y tenemos ese apoyo. Yo creo que el apoyo por parte de lo que es la población lo tenemos, porque casi todos tenemos algún familiar que viene en el campo, trabaja en el campo o venimos todos del campo, porque es así. Y además, sobre todo porque hemos abastecido a la población durante todo este tiempo y lo seguimos haciendo. Entonces, por lo tanto, hace falta... Desde aquí, desde el... Los micrófonos ya permiten pedir el apoyo de la población y que sepan los consumidores que nosotros no ponemos los precios que ellos están pagando, que están subiendo en estos días, que van a subir más en Navidad y que nosotros no podemos repercutir en nuestras producciones. Eso está claro. Bueno, pues parece que lo que piden ustedes es muy sensato, muy lógico y bastante razonable. Así que les deseo que esa reunión que van a mantener hoy con Luis Planas dé sus frutos y, si no, bueno, pues seguiremos muy atentamente a esas movilizaciones que anuncian ustedes. No nos va a quedar más remedio. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Juan José Álvarez, director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Que tengan ustedes mucha suerte. Muchas gracias y gracias por vuestro apoyo. Un abrazo.